¿Qué es la felicidad? Audiolibro de filosofía para una vida mejor. Escrito y producido por Teuri Delgado. Para. El viaje filosófico. Prólogo. El viaje filosófico hacia la felicidad. Es un honor introducirte a este fascinante viaje filosófico, una odisea literaria diseñada para explorar las profundidades de la mente y descubrir los misterios de la felicidad. Te invito a navegar por las aguas de la filosofía, desentrañando conceptos atemporales que moldean nuestras vidas cotidianas. En las páginas iniciales, somos guiados por una introspección fundamental, la definición de filosofía. Estas páginas no solo nos ofrece un panorama claro de este vasto campo de estudio, sino que nos insta a reflexionar sobre su importancia en nuestra existencia diaria. La filosofía, según descubrimos, se convierte en una brújula esencial en nuestro viaje hacia la felicidad, la búsqueda incesante de la felicidad. El núcleo de esta travesía reside en la búsqueda de la felicidad, un concepto tan intrincado como esencial. Desde las raíces clásicas con Aristóteles y su ética de la virtud hasta las perspectivas modernas de la psicología positiva, este libro nos presenta un mosaico de ideas que desafían nuestras nociones preconcebidas sobre el bienestar, ética, moralidad y dilemas éticos. La obra explora la intersección entre ética y felicidad, adentrándose en dilemas morales que plantean preguntas difíciles. Nos enfrentamos a las conjeturas filosóficas que nos instan a reflexionar sobre nuestras elecciones y su impacto en nuestra búsqueda incesante de la felicidad. El autor aborda específicamente los desafíos que enfrentan los jóvenes en su viaje hacia la felicidad, proporcionando estrategias filosóficas para abordar los desafíos emocionales únicos de la adolescencia. La filosofía como guía práctica para la vida. La obra culmina guiándonos en la aplicación práctica de conceptos filosóficos en la toma de decisiones diarias. Nos equipa con herramientas valiosas para cultivar la felicidad a través de la filosofía, demostrando que esta antigua disciplina es más que un ejercicio intelectual. Es una guía práctica para vivir una vida plena. Capítulo 1 Introducción a la filosofía La filosofía, trascendiendo los límites de la reflexión humana. La filosofía, como empresa intelectual, ha sido desde tiempos inmemoriales un faro iluminador en el vasto y enigmático océano del pensamiento humano. Su búsqueda incesante por comprender los fundamentos últimos de la existencia, la realidad y el conocimiento, la eleva a la categoría de disciplina esencial, capaz de penetrar las profundidades del pensamiento y la experiencia humana. La definición de filosofía, por ende, constituye un desafío monumental, pues encapsular su esencia implica confrontar las complejidades inherentes a la naturaleza misma de la indagación filosófica. En su raíz etimológica, la palabra filosofía emana del griego antiguo, combinando «philos», que significa «amor», y «sofía», que se traduce como «sabiduría». No obstante, reducir la filosofía a un simple amor por la sabiduría sería despojarla de su riqueza conceptual. La filosofía, en su máxima expresión, no es meramente una adoración pasiva por el conocimiento, sino un compromiso activo con la búsqueda de la verdad última y la comprensión profunda de la realidad. Desde una perspectiva clásica, la filosofía puede ser entendida como el intento humano de desentrañar los enigmas fundamentales de la existencia. Es un ejercicio intelectual que va más allá de la mera acumulación de datos y se adentra en el terreno de la reflexión crítica, cuestionando las suposiciones más arraigadas y explorando las dimensiones más sutiles de la realidad. En este sentido, la filosofía se erige como el puente entre la ignorancia y la comprensión, entre la opacidad de la experiencia y la claridad de la razón. El filósofo, como arquitecto del pensamiento, se sumerge en las profundidades del ser, explorando preguntas existenciales que han fascinado a la humanidad a lo largo de los siglos. ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿Cómo podemos conocer el mundo que nos rodea? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Estas interrogantes no son simplemente curiosidades abstractas, sino los cimientos sobre los cuales se erige la estructura misma de la filosofía. Es imperativo destacar que la filosofía no se limita a la contemplación teórica desvinculada de la realidad práctica. Al contrario, sus ramificaciones se extienden hacia todas las esferas de la vida humana, influyendo en la ética, la política, la estética y la epistemología. Es un arte que demanda una síntesis magistral entre la agudeza intelectual y la sensibilidad hacia las complejidades de la experiencia humana. La filosofía en la vida cotidiana, trascendiendo lo mundano La importancia de la filosofía en la vida cotidiana es un tema que invita a una reflexión profunda sobre el rol fundamental que desempeña esta disciplina en la configuración de nuestras percepciones, decisiones y acciones diarias. Más allá de su reputación como una empresa abstracta e intelectual, la filosofía emerge como una guía esencial para el individuo, inmerso en las complejidades de la existencia cotidiana. En el tejido mismo de nuestras vidas, la filosofía se manifiesta como la fuerza propulsora que da forma a nuestras creencias y valores fundamentales. Desde las decisiones éticas más intrascendentes hasta las elecciones trascendentales que delinean nuestro destino, la filosofía actúa como el cimiento sobre el cual construimos nuestra comprensión del bien y del mal, de lo justo y lo injusto. Es el faro moral que ilumina el camino en la maraña de dilemas morales que caracterizan la vida cotidiana. La filosofía, además, se convierte en un medio para comprender y confrontar la complejidad del mundo que nos rodea. En un contexto donde la información fluye incesantemente y las opiniones se entrelazan en un mosaico caótico, la capacidad de discernir entre la verdad y la apariencia se convierte en un don invaluable. La filosofía, con su énfasis en la lógica, la argumentación y la crítica, emerge como el antídoto contra la complacencia intelectual, permitiéndonos navegar por las aguas tumultuosas de la desinformación con discernimiento y perspicacia. Asimismo, la filosofía se presenta como un refugio para la mente en busca de significado. En un mundo que a menudo se sumerge en la vorágine de la rutina y las preocupaciones mundanas, la filosofía nos invita a elevarnos por encima de lo trivial y a contemplar las cuestiones fundamentales de la existencia. Nos insta a cuestionar el propósito de nuestras acciones, a examinar la autenticidad de nuestras aspiraciones y a buscar la trascendencia en medio de la monotonía diaria. La filosofía, en última instancia, nos proporciona las herramientas para forjar una vida más rica en significado y propósito. Al brindarnos la capacidad de reflexionar críticamente sobre nuestras creencias, tomar decisiones informadas y buscar la sabiduría en medio del caos, la filosofía se convierte en un compañero indispensable en el viaje de la vida cotidiana. En lugar de ser un ejercicio meramente intelectual, la filosofía se revela como una práctica vital que enriquece nuestra existencia y nos permite trascender los límites de lo mundano. En este sentido, su importancia no radica sólo en el aula o en los tratados académicos, sino en su capacidad para transformar y elevar la experiencia diaria de la vida. Capítulo 2 La búsqueda de la felicidad La búsqueda de la felicidad, tejida en la trama misma de la condición humana, se erige como uno de los anhelos más profundos y universales que han guiado las acciones y reflexiones de generaciones. Este anhelo, lejos de ser un capricho efímero, se presenta como un tema de profunda resonancia filosófica, capaz de llevar al individuo a la exploración de las dimensiones más sutiles y esenciales de su existencia. Desde una perspectiva filosófica, la felicidad se revela como un concepto complejo, elusivo y multifacético. No puede ser confinada a la simple búsqueda de placeres momentáneos o la evitación del dolor, sino que exige una exploración más profunda de la naturaleza del ser y la esencia misma de la vida. La filosofía, en este contexto, se convierte en la brújula que orienta al individuo en su búsqueda de la felicidad, proporcionando mapas conceptuales que van más allá de las rutas trilladas y exploran territorios emocionales y espirituales. El epicentro de esta indagación filosófica sobre la felicidad yace en la comprensión de la naturaleza humana. ¿Cuáles son los fundamentos psicológicos y existenciales que subyacen a la experiencia de la felicidad? ¿Cómo influyen las circunstancias externas y las elecciones internas en nuestra capacidad para alcanzar la tan ansiada plenitud? Estas interrogantes, que han ocupado las mentes de filósofos a lo largo de la historia, revelan que la búsqueda de la felicidad es tanto un ejercicio de autoconocimiento como una exploración de las dinámicas intrincadas que definen la vida misma. El filósofo, en su búsqueda de la felicidad, se enfrenta a la tarea monumental de reconciliar las diversas corrientes de pensamiento que han abordado este tema a lo largo de los siglos. Desde las enseñanzas estoicas que abogan por la serenidad interior frente a las vicisitudes externas, hasta las corrientes hedonistas que buscan la maximización del placer, la filosofía se convierte en un crisol donde se funden las diversas perspectivas en un intento por ofrecer una comprensión holística de la felicidad. En última instancia, la filosofía emerge como un faro que guía al individuo más allá de las trampas de una búsqueda superficial de la felicidad. Nos invita a cuestionar nuestras suposiciones y a considerar la felicidad no como un destino final, sino como un proceso continuo de autodescubrimiento y crecimiento. La búsqueda de la felicidad, en manos de la filosofía, se convierte en un viaje de profunda reflexión y autenticidad, llevándonos más allá de la búsqueda de placeres efímeros hacia una comprensión más rica y significativa de la plenitud humana. En este viaje, la filosofía no sólo ilumina el camino hacia la felicidad, sino que también enriquece la experiencia misma del viaje, transformando la búsqueda en una odisea filosófica hacia la esencia misma de la vida. El concepto de felicidad, entre la euforia efímera y la plenitud sostenida. La felicidad, esa quimérica musa que ha encantado las mentes y corazones de la humanidad a lo largo de la historia, emerge como un fenómeno complejo, polifacético y profundamente arraigado en la experiencia humana. Su conceptualización va más allá de la mera búsqueda de placeres efímeros y se adentra en las capas más profundas de la psique y la filosofía. La comprensión del concepto de felicidad es, por ende, un ejercicio de exploración delicada que invita a examinar sus diversas facetas y a trascender las nociones superficiales que la circundan. Desde una perspectiva superficial, la felicidad podría ser interpretada como una explosión efímera de placer, un estado emocional caracterizado por la ausencia de dolor y la presencia de satisfacción momentánea. Sin embargo, al ahondar en las reflexiones filosóficas y psicológicas, se revela que la felicidad va más allá de la mera gratificación sensorial. Es un estado que implica una armonía más profunda entre las dimensiones cognitivas, emocionales y existenciales del ser. En la filosofía hedonista, la felicidad se concibe como la maximización del placer y la minimización del dolor. Este enfoque, aunque tentador en su simplicidad, plantea preguntas cruciales sobre la naturaleza misma de la búsqueda de la felicidad. ¿Es la felicidad realmente reducible a la suma de placeres y la ausencia de dolor o implica dimensiones más ricas y matizadas? Contrapuesto al hedonismo, el estoicismo presenta una visión diferente, sugiriendo que la verdadera felicidad reside en la aceptación serena de las circunstancias, independientemente de si éstas son favorables o adversas. Aquí, la felicidad se presenta como un estado interior, una serenidad que trasciende las fluctuaciones externas y se arraiga en la fortaleza de la mente. En una perspectiva más contemporánea, la psicología positiva ofrece una mirada integral a la felicidad, proponiendo que ésta no sólo implica la búsqueda del placer, sino también la cultivación de fortalezas personales, relaciones significativas y un sentido de propósito en la vida. Desde este prisma, la felicidad se convierte en un proyecto de desarrollo personal y crecimiento continuo. El concepto de felicidad se revela como un terreno complejo y multifacético que invita a la reflexión filosófica y al autoexamen. No puede ser reducido a definiciones simplistas, ya que su naturaleza es tan diversa como la gama de experiencias humanas. En su búsqueda, la filosofía se convierte en una guía, ofreciendo mapas conceptuales que van más allá de las trampas de las interpretaciones superficiales y exploran los matices de un fenómeno que ha capturado la imaginación humana desde tiempos inmemoriales. La comprensión del concepto de felicidad, entonces, se convierte en un viaje intrincado que nos invita a cuestionar, reflexionar y, en última instancia, a buscar la plenitud sostenida en medio de la complejidad de la existencia. Diferencias entre placer, felicidad y bienestar, travesía en el laberinto emocional, la exploración de las diferencias entre placer, felicidad y bienestar, se convierte en un viaje filosófico que nos sumerge en el intrincado laberinto de las emociones humanas. Estos conceptos, a menudo entrelazados en la conciencia colectiva, revelan facetas distintivas que trascienden las definiciones superficiales. La comprensión precisa de estas diferencias no sólo enriquece nuestra reflexión filosófica, sino que también arroja luz sobre la complejidad de la experiencia humana. El placer, en su esencia, es una respuesta sensorial y hedonista a estímulos específicos. Surge del contacto directo con experiencias que generan satisfacción inmediata y gratificación sensorial. Esta búsqueda de placer, aunque inherente a la naturaleza humana, a menudo se encuentra limitada en su duración y profundidad. El placer es transitorio, efímero, atado a las circunstancias y sujeto a la ley de la disminución de la sensación con la repetición. Es el destello fugaz de deleite que se experimenta en la saciedad momentánea de deseos y apetitos. La felicidad, por otro lado, va más allá del terreno del placer. Es un estado emocional más amplio y duradero que implica una sensación de bienestar general y satisfacción con la vida. A diferencia del placer, la felicidad no está ligada exclusivamente a experiencias momentáneas, sino que se arraiga en la percepción más amplia de la existencia y las relaciones humanas. La felicidad se nutre de la realización personal, la conexión social y un sentido de propósito en la vida. Aunque susceptible a las variaciones, la felicidad busca una estabilidad más allá de las oscilaciones emocionales inherentes a la existencia. El bienestar, por su parte, abarca dimensiones más holísticas de la experiencia humana. Va más allá de la esfera emocional y se extiende a la salud física, mental y social. El bienestar implica un equilibrio armonioso entre diversos aspectos de la vida, incorporando no sólo la felicidad subjetiva, sino también la satisfacción con las relaciones, el sentido de logro y la salud física y mental. Es una construcción más amplia que abarca la totalidad del ser y su consecución implica una atención equitativa a las diversas esferas de la existencia. En este viaje de exploración, la filosofía emerge como la brújula que nos guía a través de las complejidades de estos conceptos. Cada uno de ellos, aunque vinculado a la búsqueda de una experiencia positiva, revela sus propias características distintivas y desafíos inherentes. La diferenciación entre placer, felicidad y bienestar, lejos de ser una mera cuestión semántica, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma de la búsqueda de la plenitud en la experiencia humana. En última instancia, es un recordatorio de que, en el laberinto emocional de la existencia, la comprensión precisa de estos conceptos no sólo enriquece nuestra vida interior, sino que también nos permite trazar un mapa más claro hacia una existencia significativa y equilibrada. Capítulo 3 Filósofos clásicos sobre la felicidad La indagación filosófica sobre la felicidad, enriquecida por las contribuciones de diversos pensadores a lo largo de la historia, encuentra expresiones significativas en las reflexiones de Sócrates, Diógenes, Confucio, Aristóteles, Epicuro y Platón. Estos filósofos clásicos, provenientes de contextos culturales distintos, ofrecen perspectivas únicas que arrojan luz sobre la naturaleza de la felicidad y la senda para alcanzarla. Sócrates y la virtud como fundamento de la vida ética La figura de Sócrates, inmortalizada en los diálogos de Platón, se erige como un faro luminoso en la historia de la filosofía occidental. Entre las numerosas contribuciones que Sócrates hizo al pensamiento humano, destaca su perspectiva única sobre la virtud como el fundamento esencial de una vida ética y, por ende, de la felicidad. Para Sócrates, la búsqueda de la virtud era mucho más que una mera adhesión a un conjunto de normas morales externas. Era un viaje interior hacia el autoconocimiento y la autorreflexión constante. Su método socrático, caracterizado por el diálogo y el cuestionamiento riguroso, no sólo buscaba exponer la ignorancia aparente de los demás, sino también provocar la introspección personal. La famosa afirmación socrática, sólo sé que no sé nada, encapsula la humildad intelectual que él consideraba como punto de partida para la búsqueda de la virtud. La virtud, según Sócrates, no era simplemente un conjunto de reglas externas, sino una manifestación interna de la sabiduría y el autocontrol. A través del ejercicio constante del mayéutica socrático, la partera del pensamiento, Sócrates guiaba a sus interlocutores hacia la comprensión de sus propias creencias y valores. En este proceso, revelaba que la verdadera virtud no se adquiere mediante la imposición externa, sino mediante la reflexión interna que lleva a la autorregulación ética. El concepto central de Sócrates sobre la virtud se cristaliza en la noción de que hacer el bien es intrínsecamente ligado al conocimiento del bien. Para él, nadie haría el mal de manera consciente si verdaderamente comprendiera lo que es el bien. Esta perspectiva, a menudo conocida como la ignorancia no intencional, resalta la creencia socrática de que la maldad es una consecuencia de la falta de entendimiento y conocimiento, no un acto deliberado. Sócrates también abordó la cuestión de la relación entre la virtud y la felicidad. Su visión era que la virtud, al ser el resultado del conocimiento y la sabiduría, conducía inexorablemente a una vida ética y, por ende, a la felicidad duradera. El legado de Sócrates no sólo yace en sus ideas filosóficas, sino también en su enfoque revolucionario hacia la ética y la virtud. Su énfasis en la autorreflexión, el diálogo crítico y la búsqueda constante de la sabiduría interior ha dejado una huella indeleble en el pensamiento ético y moral, sirviendo como inspiración atemporal para aquellos que buscan una vida basada en la virtud como cimiento para la realización personal y la felicidad. Diógenes y la felicidad en la sencillez, un tratado filosófico sobre la autenticidad y la libertad interior. En la vasta panoplia de filósofos antiguos, la figura de Diógenes de Sinope destaca como una encarnación desafiante y provocativa de una filosofía que busca la felicidad en la sencillez y la autenticidad. Enmarcado en el contexto del cinismo, Diógenes se erige como un iconoclasta que desafió las convenciones sociales y propuso un camino radical hacia la realización personal. Su lámpara, ondeada a plena luz del día en busca de un hombre honesto, se convierte en el símbolo inmortal de su desprecio por la hipocresía y su búsqueda intransigente de la verdad. Esta provocadora acción, lejos de ser un simple acto de rebeldía, encapsula la esencia de su filosofía cínica que aboga por la honestidad y la autenticidad como pilares fundamentales de una vida plena. La sencillez, para Diógenes, no es simplemente una elección estilística, es una virtud que busca liberar al individuo de las ataduras de las posesiones materiales y las expectativas sociales. Su barril, su único hogar, no es sólo una morada modesta, sino una afirmación de independencia y resistencia frente a las normas que, según Diógenes, alienan al individuo de su verdadera naturaleza. La autenticidad, según Diógenes, no es simplemente la ausencia de falsedad, sino una búsqueda activa de la verdad interna. Rechazando las formalidades sociales y las máscaras hipócritas, Diógenes abogaba por una vida donde la expresión genuina del yo prevaleciera sobre las convenciones impuestas. Su filosofía no es sólo un rechazo superficial de las formalidades, es una invitación a la autorreflexión constante y a la búsqueda inquebrantable de la verdad interna. En su desafío a la comodidad y la acumulación de bienes materiales, Diógenes cuestionaba la noción convencional de que la felicidad reside en la posesión de cosas. Su estilo de vida ascético no era una renuncia arbitraria al confort, sino una afirmación de que la verdadera felicidad no está ligada a lo material, sino a la libertad interna y la conexión con la realidad esencial de la existencia. El impacto duradero de la filosofía de Diógenes resuena en la contemporaneidad, desafiando a aquellos que buscan una vida significativa y auténtica. Su lámpara, que aún arroja luz sobre la búsqueda de la honestidad en un mundo en sombras, sirve como un recordatorio perenne de la importancia de vivir de acuerdo con nuestros principios y liberarnos de las ataduras superficiales que obstaculizan nuestra existencia auténtica. Diógenes de Sinope, el cínico, no sólo vivió en sencillez, personificó una filosofía que desafiaba las normas y buscaba la felicidad en la autenticidad y la verdad. Su lámpara, su barril y su desprecio por la hipocresía son legados que continúan inspirando a aquellos que buscan una vida plena, liberada de las ataduras superfluas y arraigada en la esencia misma de la existencia. En este sentido, Diógenes nos invita a reflexionar sobre qué significa verdaderamente vivir una vida feliz y satisfactoria en medio de las complejidades de la existencia humana. Confucio y la felicidad, un sendero pavimentado con virtud. La filosofía de Confucio, arraigada en la milenaria tradición china, se erige como un compendio de sabiduría que trasciende las épocas. En el núcleo de su enseñanza, yace un imperativo fundamental, la conexión intrínseca entre la felicidad y la virtud. La relación entre estos dos conceptos, meticulosamente elaborada por el pensador chino, desentraña un entendimiento profundo de la naturaleza humana y la estructura ética de la sociedad. Para Confucio, la búsqueda de la felicidad no era un acto efímero o egoísta, sino más bien un viaje interior que resonaba en las interacciones sociales y en el tejido mismo de la comunidad. La virtud, en su concepción, no es simplemente un código de conducta, es el cimiento sobre el cual se erige la edificación de una existencia plena y armoniosa. El concepto confuciano de virtud se manifiesta en la benevolencia, ren, la rectitud, ji, la sabiduría, ji, y la moralidad, li. Estas virtudes, entrelazadas como hilos de un tapiz ético, guían al individuo hacia una vida imbuida de significado y propósito. La benevolencia, como piedra angular, impulsa al ser humano a cultivar relaciones compasivas y a nutrir un sentido de empatía hacia sus semejantes. La rectitud, por su parte, se convierte en la brújula moral que orienta las decisiones y acciones del individuo. En el discernimiento ético, Confucio propone una búsqueda constante de la rectitud, un equilibrio delicado entre el deber y la justicia que moldea la conducta humana hacia la armonía social. La sabiduría, según Confucio, es el faro intelectual que ilumina el camino hacia una comprensión más profunda de la realidad y de uno mismo. La virtud sabia implica un discernimiento perspicaz, la capacidad de comprender la complejidad de las situaciones y actuar con prudencia y justicia. Finalmente, la moralidad, encapsulada en el concepto de Lee, trasciende la mera observancia de normas externas. Lee implica una internalización de los rituales y las normas sociales, convirtiéndose en un fundamento sólido para la construcción de una sociedad ordenada y justa. La virtud confuciana, en su esencia, se despliega como un medio para alcanzar la felicidad duradera y plena. La realización personal, según Confucio, no se halla en la búsqueda desenfrenada de placeres efímeros, sino en la cultivación constante de una vida ética y en la contribución al bienestar colectivo. Así, la filosofía de Confucio trasciende las barreras del tiempo, resonando como un eco en la búsqueda humana de significado y felicidad. A través de la virtud, propone un camino hacia una existencia plena, donde la armonía individual se entrelaza con la armonía social y la felicidad se convierte en el fruto maduro de una vida virtuosa. En este tejido conceptual, la enseñanza de Confucio perdura como un faro que ilumina el camino hacia una realización más profunda y significativa. Aristóteles y la ética de la virtud, una exploración profunda. La ética aristotélica se erige como un faro que guía la brújula moral del individuo hacia la consecución de la eudaimonia, ese estado de plenitud y realización que Aristóteles identifica como la meta última de la vida humana. En este contexto, la virtud se revela como el sendero que conduce a la consecución de la excelencia moral y, por ende, al logro de la eudaimonia. Para Aristóteles, la virtud no es simplemente una serie de reglas o preceptos, sino más bien un hábito adquirido a través de la práctica constante. La ética de la virtud en su concepción implica la formación del carácter mediante la cultivación deliberada de hábitos virtuosos. En este sentido, la virtud no es un destino final, sino un proceso continuo de autorrefinamiento y autodisciplina. Aristóteles distingue entre dos tipos de virtudes, las virtudes éticas y las virtudes intelectuales. Las virtudes éticas, relacionadas con el carácter y la conducta, incluyen cualidades como la valentía, la generosidad y la templanza. Estas virtudes éticas, sostiene Aristóteles, se encuentran en el punto medio entre dos extremos viciosos. Por ejemplo, la valentía se halla en el justo medio entre la cobardía y la temeridad. Por otro lado, las virtudes intelectuales están vinculadas a la sabiduría y la comprensión. La prudencia, por ejemplo, es una virtud intelectual que implica la capacidad de tomar decisiones éticas informadas y reflexionadas. Aristóteles postula que la excelencia moral implica el desarrollo equilibrado de ambas categorías de virtud, lo que conduce a una vida bien vivida y plena. El concepto aristotélico de la virtud como hábito adquirido destaca la importancia de la educación moral y la formación del carácter desde una edad temprana. La práctica constante de actos virtuosos, argumenta Aristóteles, es esencial para internalizar las virtudes y convertirlas en una parte integral de la personalidad. Además, Aristóteles sostiene que la virtud no puede ser separada de la comunidad y la vida social. La ética de la virtud implica la participación activa en la vida pública y la contribución al bienestar de la sociedad. En este sentido, la virtud se convierte en un lazo que une al individuo con la comunidad, tejiendo la trama ética que sostiene el entramado social. La ética aristotélica de la virtud se presenta como una propuesta filosófica rica y completa, una guía para la vida ética que destaca la importancia de la excelencia moral y la autorreflexión continua. En el legado de Aristóteles, la ética de la virtud perdura como un faro intelectual que ilumina el camino hacia una vida plena y ética, donde la realización personal y la contribución al bien común convergen en un equilibrio armonioso. Epicuro y la filosofía del placer moderado En busca de la ataraxia La doctrina epicúrea, en su esencia, propone una visión de la vida que busca la maximización del placer y la minimización del dolor. Sin embargo, la clave distintiva del epicureísmo radica en la naturaleza cuidadosamente moderada de este placer. No se trata de una búsqueda hedonista desenfrenada, sino más bien de una deliberada selección de placeres que conducen a la paz interior y la serenidad. Para Epicuro, el placer más elevado es aquel que surge de la ausencia de dolor y de la tranquilidad del alma, una condición que él denomina ataraxia. Este estado de imperturbabilidad no se alcanza mediante la búsqueda insaciable de placeres efímeros, sino a través de la moderación y la sabiduría en la elección de las experiencias que aportan alegría y satisfacción. Epicuro distingue entre dos tipos de placer, los placeres naturales y los placeres vanos. Los placeres naturales son aquellos necesarios para la supervivencia y el bienestar, como la satisfacción de las necesidades básicas. Los placeres vanos, en contraste, son aquellos que, aunque pueden brindar placer momentáneo, no contribuyen a la verdadera felicidad y, en muchos casos, pueden acarrear consecuencias negativas. La filosofía epicúrea aboga por una vida sencilla y despojada de deseos superfluos. La moderación en la búsqueda de placeres, según Epicuro, conduce a una mayor estabilidad emocional y a una mayor capacidad para disfrutar de las cosas simples de la vida. La renuncia a los placeres excesivos, que a menudo están asociados con la ansiedad y la inquietud, es un medio para alcanzar un estado de serenidad duradera. La amistad, en la cosmovisión epicúrea, también juega un papel fundamental en la búsqueda del placer moderado. Las relaciones afectivas, basadas en la confianza y la reciprocidad, no sólo añaden alegría a la vida, sino que también proporcionan un refugio emocional que contribuye a la ataraxia. Epicuro, aunque abogaba por la búsqueda del placer, rechazaba la noción de placer a cualquier precio. La prudencia en la elección de placeres y la consideración de las consecuencias a largo plazo eran elementos cruciales en su ética. La autosuficiencia y la autosuficiencia emocional, en lugar de la dependencia de bienes materiales o placeres fugaces, eran los pilares que sustentaban la estabilidad emocional y la verdadera felicidad. La filosofía epicúrea, con epicuro a la vanguardia, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del placer y a adoptar una actitud sabia y moderada en su búsqueda. La ataraxia, ese estado de paz interior que surge de la moderación y la elección cuidadosa de placeres, se presenta como el logro supremo de la filosofía epicúrea. En un mundo impregnado de deseos desenfrenados, la voz de epicuro resuena como un recordatorio atemporal de la importancia de la moderación en la búsqueda de una vida plena y serena. Platón Virtud y felicidad en el mundo de las ideas En los anales de la filosofía, la figura de Platón emerge como una luminaria cuyas ideas han permeado las esferas del pensamiento occidental. Entre las vastas contribuciones de este filósofo griego, la conexión intrínseca entre la virtud y la felicidad se revela como un hilo conductor que teje la trama de su ética. Platón, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, aborda la cuestión cardinal de cómo la virtud, entendida como excelencia moral, se convierte en el camino hacia una vida auténticamente feliz. La filosofía ética de Platón, expuesta principalmente en sus diálogos, se estructura en torno a la noción central de que la virtud es inherente a la realización de la auténtica felicidad. Para Platón, la vida buena y feliz no puede desligarse de la práctica de la virtud, la cual se entiende como el cumplimiento de la función esencial y específica del ser humano. En su obra magistral, La República, Platón expone su teoría ética al vincular la virtud con la estructura misma de la sociedad ideal. La ciudad justa, según Platón, es un microcosmos en el que la virtud desempeña un papel primordial en la consecución de la felicidad individual y colectiva. La tríada de virtudes cardinales, sabiduría, coraje y moderación, emerge como los pilares que sostienen la arquitectura ética de esta sociedad ideal. Platón postula que la verdadera felicidad, o eudaimonia, se logra mediante la participación activa en la búsqueda de la verdad y la realización de la excelencia moral. La sabiduría, representada por los filósofos reyes que gobiernan en la ciudad justa, es la guía que ilumina el camino hacia la verdad y la comprensión de las realidades eternas, las formas o ideas, que constituyen la realidad última. La virtud del coraje, esencial en la defensa de la justicia y la verdad, se manifiesta en la ciudad justa a través de los guardianes, cuya valentía se canaliza hacia la protección de los ideales y la estabilidad de la comunidad. La moderación, la tercera virtud cardenal, se encarna en la armonía y el equilibrio, regulando los impulsos individuales y asegurando la cohesión social. Platón, sin embargo, va más allá de la esfera política para explorar la conexión directa entre la virtud y la felicidad en el individuo. En sus diálogos, especialmente en Protágoras y Fedón, presenta a Sócrates como el arquetipo del sabio virtuoso cuya vida examinada y centrada en la búsqueda de la verdad le confiere una auténtica felicidad, incluso en las circunstancias más adversas. La analogía de la caverna, también presente en La República, ofrece una perspectiva metafórica de la transformación que experimenta el individuo al ascender desde la ignorancia hacia la comprensión de las formas o ideas eternas. Este proceso de iluminación, según Platón, es inseparable de la práctica constante de la virtud y la búsqueda de la verdad. La filosofía ética de Platón sostiene que la virtud y la felicidad están inextricablemente entrelazadas. La práctica de la virtud no sólo conduce a una sociedad justa y armoniosa, sino que también constituye el fundamento para la realización individual. En el universo platónico, la conexión entre la virtud y la felicidad se revela como un principio cardinal que trasciende el tiempo y sigue siendo una fuente de reflexión para aquellos que buscan comprender la naturaleza intrínseca de una vida auténticamente plena. Capítulo 4 Perspectivas modernas sobre la felicidad En el panorama de la filosofía contemporánea, la indagación sobre la felicidad emerge como una cuestión intrincada y fundamental abordada por diversos pensadores con enfoques multidisciplinarios. En la encrucijada entre la psicología y la ética contemporáneas, la noción de felicidad se ha erigido como una amalgama compleja de elementos subjetivos y objetivos. Desde la perspectiva hedonista, que remonta sus raíces a la antigüedad, se sostiene que la felicidad encuentra su esencia en la maximización del placer y la minimización del dolor. No obstante, las críticas contemporáneas a esta visión señalan su simplificación de la realidad humana, obviando aspectos más profundos de la existencia. En contraposición, corrientes más recientes como la psicología positiva, dirigida por pensadores como Martin Seligman, postulan que la felicidad se halla no sólo en la ausencia de malestar, sino también en la construcción activa de experiencias gratificantes y significativas. En este contexto, se promueve el cultivo de fortalezas personales y la búsqueda de un propósito vital como catalizadores fundamentales para alcanzar estados más duraderos de bienestar. Desde una perspectiva filosófica, el utilitarismo moderno, enmarcado por figuras como John Stuart Mill, ha abordado la felicidad como un imperativo ético. Mill propone que la moralidad se rige por la maximización de la felicidad general, incorporando tanto el bienestar individual como el colectivo en la ecuación moral. Esta visión, aunque influente, ha sido objeto de escrutinio por su aparente simplificación de los dilemas éticos complejos y su desafío para equilibrar las demandas individuales y colectivas. En este contexto de reflexión filosófica, la fenomenología también aporta valiosas contribuciones, explorando la conexión entre la percepción consciente y la experiencia de la felicidad. Desde la pluma de pensadores como Edmund Husserl, se examinan las estructuras fundamentales de la conciencia y cómo éstas contribuyen a la formación de nuestras vivencias subjetivas de la felicidad. Esta mirada, intrincada y filosóficamente propone que la comprensión profunda de la felicidad requiere una exploración minuciosa de la subjetividad y la fenomenología de la conciencia. En última instancia, las perspectivas modernas sobre la felicidad se despliegan como un tapiz complejo, tejido con hilos de la ética, la psicología, la filosofía y la fenomenología. A medida que los pensadores contemporáneos arrojan luz sobre este fenómeno humano fundamental, la comprensión de la felicidad se enriquece y complejiza, desafiando las nociones simplistas y sugiriendo caminos hacia una vida más plena y significativa. En esta amalgama de enfoques, se revela la riqueza conceptual que rodea a la felicidad en el contexto de la filosofía moderna. Enfoques contemporáneos de la psicología positiva Los enfoques contemporáneos de la psicología positiva constituyen un campo de investigación que ha cobrado creciente relevancia en la esfera académica y clínica. Originada como respuesta a la tradicional orientación hacia las patologías mentales, la psicología positiva se erige como una corriente que no sólo busca comprender y tratar las disfunciones psicológicas, sino que también se centra en cultivar y potenciar los aspectos positivos de la experiencia humana. En este contexto, emergen diversos paradigmas y perspectivas que delinean la esencia y los métodos de la psicología positiva contemporánea. Una de las corrientes preponderantes en este ámbito es la teoría del bienestar de Martin Seligman, que postula cinco elementos clave para comprender la salud psicológica. Emociones positivas, compromiso, relaciones positivas, significado y logros. Esta concepción integral no sólo aborda la felicidad como un estado afectivo, sino que amplía su alcance hacia la conexión social, el compromiso con actividades significativas y la búsqueda de un propósito vital. Asimismo, la psicología positiva contemporánea ha extendido su mirada hacia la construcción de fortalezas personales. A través del trabajo de Christopher Peterson y Martin Seligman, se desarrolló la Clasificación y Manual de Fortalezas y Virtudes, una taxonomía que identifica y clasifica las cualidades positivas que contribuyen al florecimiento humano. Este enfoque, basado en la premisa de que potenciar las fortalezas individuales conduce a una vida más plena, ha permeado tanto la investigación como la práctica clínica. En paralelo, la investigación en Mindfulness ha convergido con la psicología positiva, explorando cómo la atención plena puede potenciar el bienestar emocional y mental. La atención plena, enraizada en la tradición budista, se ha integrado en intervenciones psicoterapéuticas contemporáneas, mostrando prometedores resultados en la reducción del estrés, la mejora de la calidad de vida y la promoción de la resiliencia psicológica. Por otro lado, la corriente de la psicología positiva aplicada ha ganado terreno, focalizándose en la implementación de estrategias concretas para mejorar la calidad de vida. Intervenciones basadas en la gratitud, la promoción de la resiliencia y el desarrollo de la autoeficacia son ejemplos de cómo los principios de la psicología positiva se traducen en prácticas tangibles para fortalecer el bienestar individual. Los enfoques contemporáneos de la psicología positiva se manifiestan como un crisol de teorías, métodos e intervenciones destinadas a comprender y fomentar los aspectos positivos de la experiencia humana. Desde las teorías de bienestar hasta las prácticas de mindfulness y las intervenciones aplicadas, la psicología positiva contemporánea trasciende las fronteras tradicionales de la psicología clínica, ofreciendo un marco integral para el estudio y la promoción del florecimiento humano. Investigaciones científicas sobre la felicidad La investigación científica sobre la felicidad ha emergido como un campo de estudio interdisciplinario, integrando aportes de la psicología, la neurociencia, la economía y la sociología. Este vasto y complejo dominio busca desentrañar los misterios de la experiencia humana, yacen detrás de sonrisas y momentos de satisfacción. En esta exploración se revelan múltiples perspectivas que delinean el panorama actual de las investigaciones científicas sobre la felicidad. Desde la perspectiva psicológica, la investigación contemporánea ha convergido hacia la comprensión de los determinantes internos y externos que influyen en el bienestar subjetivo. Estudios pioneros como los de Ed Diener y su modelo tripartito de la felicidad han sugerido que la felicidad se compone de tres componentes interrelacionados. La satisfacción con la vida, la presencia de emociones positivas y la ausencia de emociones negativas. Esta estructura tridimensional proporciona un marco conceptual que ha influido en la formulación de encuestas y mediciones estandarizadas para evaluar la felicidad a nivel global. En el terreno de la neurociencia, la exploración de las bases cerebrales de la felicidad ha tomado relevancia. Investigaciones utilizando técnicas de neuroimagen como la resonancia magnética funcional han identificado regiones cerebrales implicadas en la experiencia de la felicidad, destacando la amígdala, el hipotálamo y las áreas relacionadas con la recompensa. Este enfoque neurocientífico no sólo arroja luz sobre los procesos fisiológicos asociados con la felicidad, sino que también plantea preguntas sobre la interconexión entre la biología y la subjetividad. En el ámbito económico, la investigación se ha extendido más allá de las métricas tradicionales de desarrollo, como el producto interno bruto, para incorporar medidas de bienestar subjetivo. La economía de la felicidad ha ganado terreno, proponiendo que el progreso económico debe evaluarse no sólo por criterios monetarios, sino también por el impacto positivo en la calidad de vida y el bienestar de la población. Este enfoque ha llevado al desarrollo de índices alternativos que buscan cuantificar y comparar la felicidad a nivel global. Desde una perspectiva sociológica, las investigaciones se han dirigido hacia la comprensión de los factores sociales que contribuyen a la felicidad. Estudios sobre la conexión entre la calidad de las relaciones sociales, la cohesión comunitaria y la felicidad individual han revelado la importancia de los vínculos sociales en la construcción del bienestar subjetivo. Además, la exploración de las diferencias culturales en las concepciones y experiencias de la felicidad ha enriquecido la comprensión de este fenómeno en contextos diversos. En síntesis, las investigaciones científicas sobre la felicidad constituyen un campo dinámico y expansivo que abarca diversas disciplinas. Desde la psicología hasta la neurociencia, la economía y la sociología, la búsqueda de desentrañar los misterios de la felicidad humana se traduce en un esfuerzo colaborativo que arroja luz sobre los aspectos más intrincados de la experiencia humana, enriqueciendo así nuestra comprensión de lo que impulsa la búsqueda constante de la felicidad. Capítulo 5 Ética y Moralidad La relación entre ética y felicidad En el vasto tejido de la reflexión filosófica, la intrincada relación entre ética y felicidad se despliega como un tema central que ha fascinado a pensadores a lo largo de la historia. Este ensayo se adentra en las complejidades de este vínculo, explorando cómo las dimensiones éticas y la búsqueda de la felicidad entrelazan sus hilos en la trama de la existencia humana. Desde las antiquísimas discusiones de filósofos griegos hasta los debates contemporáneos, la ética ha sido concebida como una guía para la conducta humana, una brújula moral que apunta hacia el bien y la rectitud. En este contexto, la conexión entre ética y felicidad se establece en el supuesto de que la vida ética conduce intrínsecamente a un estado de bienestar y satisfacción. A lo largo de la historia, diversas corrientes éticas han abordado la relación entre la moralidad y la felicidad. El utilitarismo, encabezado por figuras como Jeremy Bentham y John Stuart Mill, propone que la moralidad debe medirse por la maximización de la felicidad general. Esta perspectiva ética argumenta que la búsqueda del bienestar colectivo, basada en la utilidad y el placer, es el camino hacia una sociedad ética y, por ende, feliz. Contrastando con el utilitarismo, corrientes como el estoicismo han sugerido que la verdadera felicidad reside en la virtud y la sabiduría, independientemente de las circunstancias externas. Desde esta perspectiva, la ética se convierte en un camino hacia la serenidad interior, liberándose de las ataduras de los placeres efímeros y las adversidades externas. La psicología positiva contemporánea también aporta a esta reflexión, al postular que el cultivo de fortalezas éticas, como la gratitud y la compasión, contribuye significativamente al bienestar subjetivo. La ética, en este contexto, se convierte en una vía para la construcción de una vida plena y significativa, donde la felicidad se entiende no sólo como un estado emocional, sino como un proyecto ético en constante evolución. No obstante, la relación entre ética y felicidad no está exenta de tensiones y cuestionamientos. Críticos de la concepción utilitarista señalan la posibilidad de conflictos éticos entre la maximización del bienestar general y la protección de los derechos individuales. Asimismo, el debate persiste en torno a si la ética debe ser instrumentalizada como un medio para alcanzar la felicidad o si la virtud ética debe ser un fin en sí misma. En medio de estas diversas perspectivas éticas sobre la felicidad, se revela la dualidad inherente a la condición humana. ¿Es la ética un medio para alcanzar la felicidad o es la felicidad el resultado natural de una vida ética? Este dilema persistente ha alimentado debates filosóficos que, lejos de diluirse con el tiempo, han encontrado nuevas resonancias en la era contemporánea. Los defensores del enfoque ético-instrumental sostienen que la ética, en última instancia, debería servir como un medio para la consecución de la felicidad. Este planteamiento, sin embargo, enfrenta críticas desde corrientes éticas que defienden la autonomía y la integridad intrínseca de la moralidad. La idea de que la ética debería ser un fin en sí misma, independiente de las recompensas subjetivas, resuena en la obra de filósofos que abogan por una ética deontológica o basada en el deber. La relación entre ética y felicidad también se complejiza al considerar la variabilidad cultural en las concepciones de lo que constituye una vida ética y una vida feliz. Las diferencias en valores culturales y prioridades éticas sugieren que la intersección entre moralidad y bienestar subjetivo no puede reducirse a un marco universal. En lugar de ello, se invita a contemplar la diversidad de enfoques éticos y sus respectivas interpretaciones de la felicidad. El desafío ético de reconciliar las aspiraciones individuales y colectivas en la búsqueda de la felicidad plantea interrogantes cruciales sobre la naturaleza misma de la moralidad. ¿Es la ética un imperativo universal o está inextricablemente entrelazada con la diversidad cultural y las experiencias individuales? ¿Puede la ética proporcionar un mapa confiable para la consecución de la felicidad o existe una tensión inherente entre estos dos ideales? En última instancia, la relación entre ética y felicidad persiste como un campo fértil para la reflexión filosófica y la investigación multidisciplinaria. Desde las antiguas disertaciones de Aristóteles hasta los actuales estudios en psicología positiva, el diálogo entre la ética y la felicidad sigue evolucionando, desafiando las nociones preconcebidas y ofreciendo nuevas perspectivas sobre la compleja interacción entre la moralidad y el bienestar subjetivo. Así, en la encrucijada de la ética y la felicidad se despliega un terreno de indagación filosófica en constante expansión, recordándonos que la comprensión de uno mismo y de la sociedad en la que vivimos sigue siendo una búsqueda incesante y en última instancia profundamente humana. Dilemas éticos en la búsqueda de la felicidad En el transcurso de la búsqueda incesante de la felicidad, se despliegan una serie de dilemas éticos que confrontan a individuos y sociedades, tejiendo una compleja red de cuestionamientos morales y decisiones intrincadas. La exploración de estos dilemas revela las tensiones inherentes entre la consecución de la felicidad individual y la consideración de los principios éticos que dan forma a nuestras interacciones y elecciones. Un dilema ético cardinal en la búsqueda de la felicidad se encuentra en la tensión entre el bienestar individual y el bienestar colectivo. ¿Hasta qué punto es ético buscar la felicidad personal a expensas de los demás? Este dilema se manifiesta en situaciones donde los intereses individuales entran en conflicto con el bien común, generando interrogantes sobre la responsabilidad social y la ética de la autonomía individual. La cuestión de la duración y sostenibilidad de la felicidad plantea otro dilema ético. ¿Es ético perseguir la felicidad a corto plazo si ello implica consecuencias negativas a largo plazo? Aquí, la ética temporal se convierte en un factor crucial, obligando a sopesar las gratificaciones instantáneas frente a los beneficios a largo plazo y a considerar cómo las elecciones individuales afectan no sólo al presente, sino también al futuro propio y colectivo. La intersección entre la felicidad personal y la justicia social introduce un dilema ético adicional. ¿Es ético perseguir la felicidad en un contexto de desigualdad y privilegio? La reflexión sobre la equidad y la distribución justa de recursos resalta la necesidad de considerar cómo nuestras acciones individuales contribuyen o contrarrestan la construcción de sociedades más justas y equitativas. El dilema de la autenticidad versus conformidad también se insinúa en la búsqueda de la felicidad. ¿Es ético ajustar nuestras aspiraciones y expresiones personales para adaptarnos a las expectativas sociales? La tensión entre ser fiel a uno mismo y la búsqueda de aceptación social plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la autenticidad y la ética de la autodeterminación. Además, el dilema ético de la relación entre el placer y la moralidad se manifiesta en la elección entre seguir impulsos hedonistas y adherirse a principios éticos más rigurosos. ¿Es ético buscar el placer si ello implica transgredir normas éticas establecidas? Este dilema arroja luz sobre la complejidad de equilibrar el disfrute personal con el respeto a las normas morales compartidas. El dilema fundamental de la felicidad también se extiende al ámbito de la bioética, donde las tecnologías emergentes plantean preguntas sobre la ética de la mejora humana. ¿Es ético utilizar intervenciones biotecnológicas para potenciar la felicidad a expensas de la igualdad y la dignidad humana? Este dilema ético desafía nuestras concepciones tradicionales sobre la naturaleza humana y los límites éticos de la intervención tecnológica. En el mar de dilemas éticos que surgen en la búsqueda de la felicidad, se halla el constante cuestionamiento de si la consecución de la propia dicha puede o debe coexistir con el respeto a los principios morales. La interrelación entre la libertad personal y la responsabilidad social se manifiesta de manera vívida en estos dilemas, desafiando a individuos y sociedades a encontrar un equilibrio ético en la persecución de la felicidad. Este equilibrio, o la ausencia de él, se evidencia en los conflictos que surgen cuando las decisiones individuales impactan en el bienestar de otros. ¿Es ético perseguir la felicidad a través de acciones que puedan resultar perjudiciales para la comunidad? ¿Cómo reconciliamos el derecho a buscar la felicidad con la necesidad de mantener una ética que salvaguarde el bien común? El dilema ético en torno a la duración y sostenibilidad de la felicidad agrega capas adicionales a esta reflexión. La perspectiva ética requiere que consideremos no sólo nuestras propias necesidades y deseos inmediatos, sino también las implicaciones a largo plazo de nuestras elecciones, tanto para nosotros mismos como para aquellos que nos rodean. El tejido ético de la sociedad también se ve desafiado por el dilema de la autenticidad versus conformidad. En un mundo donde las expectativas sociales a menudo chocan con la expresión individual, la decisión ética de ser fiel a uno mismo o ajustarse a las normas sociales plantea interrogantes sobre la naturaleza de la libertad personal y la ética de la autenticidad en contextos culturales diversos. Asimismo, la relación entre el placer y la moralidad añade capas de complejidad a la ecuación ética. ¿Es ético buscar el placer a cualquier costo o existe un límite ético que debemos respetar incluso en la consecución de nuestras experiencias hedonistas más deseables? En este contexto, el dilema ético relacionado con la bioética introduce dimensiones éticas en el ámbito de la mejora humana. La posibilidad de modificar nuestras capacidades y estados emocionales plantea preguntas profundas sobre la ética de la automejora y la responsabilidad hacia la integridad de la condición humana. En síntesis, la maraña de dilemas éticos en la búsqueda de la felicidad nos recuerda que la consecución de la dicha no está exenta de consideraciones éticas profundas y multifacéticas. Estos dilemas, lejos de ser obstáculos, ofrecen oportunidades para la reflexión ética y la reevaluación constante de cómo la búsqueda de la felicidad puede armonizarse con los principios morales que dan forma a nuestras vidas y sociedades. Capítulo 6 Felicidad y Tecnología El impacto de la tecnología en la percepción de la felicidad En la era contemporánea, la vertiginosa evolución tecnológica ha tejido un intrincado lazo con la percepción de la felicidad, transformando la naturaleza misma de cómo experimentamos, compartimos y buscamos la dicha. Este ensayo se sumerge en el impacto profundo y multifacético de la tecnología en nuestra percepción de la felicidad, explorando las facetas positivas y los desafíos éticos que surgen en este matrimonio entre lo digital y lo emocional. La conectividad global instantánea, fomentada por redes sociales y plataformas digitales, ha reconfigurado la forma en que compartimos nuestras vidas y, por ende, nuestra percepción de la felicidad. La capacidad de compartir momentos felices de manera casi instantánea ha creado una interconexión virtual que, si bien ofrece un sentido de comunidad, también ha generado debates sobre la autenticidad de las representaciones digitales de la felicidad. ¿Son las redes sociales un fiel reflejo de nuestras experiencias felices o son una construcción cuidadosamente curada que distorsiona nuestra comprensión colectiva de la felicidad? Por otro lado, la tecnología ha democratizado el acceso a información y recursos que pueden potenciar el bienestar individual. Aplicaciones de bienestar, rastreadores de actividad física y plataformas de meditación han proliferado, ofreciendo herramientas que pretenden mejorar la calidad de vida y promover la autoreflexión. Sin embargo, el dilema ético surge al cuestionar quién tiene acceso a estas tecnologías y cómo pueden perpetuar o reducir las desigualdades en la búsqueda de la felicidad. La inteligencia artificial, IA, y la automatización también han dejado su huella en la percepción de la felicidad, transformando la naturaleza del trabajo y, por ende, las experiencias diarias. Aunque la tecnología ha creado eficiencias y comodidades, la automatización también ha planteado interrogantes éticos sobre la pérdida de empleo y la necesidad de reinventar el significado y propósito en una sociedad cada vez más automatizada. La realidad virtual y la realidad aumentada han añadido capas de complejidad al paisaje tecnológico, permitiendo a las personas sumergirse en entornos virtuales que pueden afectar directamente su estado emocional. ¿Puede la tecnología ofrecer experiencias que generen auténtica felicidad o existe el riesgo de que estas realidades simuladas desplacen la apreciación de las experiencias del mundo real? Sin embargo, la presencia de la tecnología en la búsqueda de la felicidad también plantea desafíos. La constante conexión a dispositivos digitales ha llevado a una hiperconectividad que, paradójicamente, puede resultar en la desconexión emocional y en la disminución de la satisfacción vital. La dependencia de la validación externa a través de la interacción digital puede erosionar la autoestima y socavar la capacidad de experimentar la felicidad de manera autónoma. La relación entre tecnología y percepción de la felicidad se manifiesta como un campo de complejidades y contradicciones. Si bien la tecnología ha proporcionado herramientas para mejorar la calidad de vida y facilitar la conexión, también plantea desafíos éticos y sociales que requieren una evaluación cuidadosa. En este entorno digital, la búsqueda de la felicidad se entrelaza de manera inextricable con las oportunidades y las tensiones generadas por la tecnología, instándonos a reflexionar sobre cómo podemos aprovechar las innovaciones tecnológicas para cultivar una vida más rica en significado y bienestar. La vorágine tecnológica en la que estamos inmersos invita a reflexionar sobre el delicado equilibrio entre la vida digital y la felicidad. En este panorama, la necesidad de una introspección crítica se hace evidente, pues el impacto de la tecnología en nuestra percepción de la felicidad está moldeado por la forma en que gestionamos y filtramos las experiencias digitales en nuestra vida cotidiana. En la era de la información instantánea, se presenta la paradoja de que, a pesar de la conectividad digital, la soledad y la desconexión emocional pueden aumentar. La reflexión sobre el equilibrio entre la vida digital y la felicidad implica cuestionarse si la búsqueda de validación a través de la pantalla eclipsa la importancia de las conexiones significativas en el mundo tangible. La necesidad de establecer límites en el tiempo dedicado a las interacciones digitales se convierte en una medida esencial para preservar la calidad de nuestras relaciones y, por ende, nuestra felicidad. La vida digital también nos desafía a reconsiderar nuestra relación con la realidad. La inmersión en realidades virtuales puede proporcionar experiencias emocionantes, pero la reflexión ética nos insta a no perder de vista la riqueza de la realidad tangible. La percepción de la felicidad puede verse afectada si permitimos que las simulaciones digitales desplacen la apreciación de las auténticas experiencias humanas, enriquecidas por la complejidad de lo tangible, lo emocional y lo inesperado. La gestión del tiempo frente a pantallas digitales se convierte en un aspecto crucial en la reflexión sobre el equilibrio entre la vida digital y la felicidad. La sobreexposición a dispositivos electrónicos puede crear una barrera entre nosotros y el mundo circundante, limitando nuestras experiencias sensoriales y afectando la percepción de la realidad. Así, la búsqueda consciente de momentos de desconexión digital se presenta como una estrategia esencial para preservar la intimidad con uno mismo y con el entorno. El equilibrio entre la vida digital y la felicidad también implica una evaluación crítica de la calidad del contenido digital que consumimos. La sobreabundancia de información, muchas veces superficial y orientada a generar reacciones instantáneas, puede moldear nuestra percepción de la felicidad de manera distorsionada. La selección cuidadosa de lo que consumimos digitalmente se vuelve, por ende, una consideración ética, donde la calidad de las experiencias digitales influye directamente en nuestro bienestar emocional. En este contexto, la educación digital y la promoción de prácticas saludables en el uso de la tecnología emergen como herramientas esenciales en la búsqueda del equilibrio. La conciencia sobre cómo la vida digital afecta nuestra felicidad puede fomentar el desarrollo de habilidades para gestionar de manera más consciente nuestras interacciones en línea. La promoción de una cultura digital que valore la calidad sobre la cantidad y que impulse la autenticidad sobre la apariencia contribuye a un equilibrio más armónico entre la vida digital y la felicidad. La reflexión sobre el equilibrio entre la vida digital y la felicidad se revela como una necesidad apremiante en la sociedad contemporánea. La conciencia crítica de cómo la tecnología afecta nuestra percepción de la dicha nos capacita para tomar decisiones informadas y éticas en la gestión de nuestras vidas digitales. Este proceso reflexivo en última instancia nos guía hacia un uso más consciente de la tecnología permitiéndonos cosechar sus beneficios mientras preservamos la esencia de nuestras experiencias humanas y la autenticidad en la búsqueda incesante de la felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!